Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de New York. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Jesús. Estoy 11 años. Y yo playo para Chivas New Star y estoy en Flushing Metal Park. ¿Cuál posición playas? Estoy en el medio. Perfecto. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. 18.